Fui con mi chica al convierto de los Beach Boys Sábado, 1963 La vida sigue en su transcurso, inalterable Yo no vuelo oponer ningún pero Tú y yo hasta nos llevamos a bailar En la playa la luz de la luna Hará que todo se detenga Que separe el mundo entero Con Brian Wilson decidí Que quiero estar junto a ti Fui con mi chica al concierto de los Beach Boys Fui con mi chica al concierto de los Beach Boys Fui con mi chica al concierto de los Beach Boys Fui con mi chica al concierto de los Beach Boys Sábado el concierto ya va a empezar Todas las chicas se enloquecen Cuando los acordes aparecen Hoy va a ser una gran noche Con Brian Wilson decidí que quiero estar junto a ti Fui con mi chica al concierto de los Beach Boys Fui con mi chica al concierto de los Beach Boys Fui con mi chica al concierto de los Beach Boys Fui con mi chica al concierto de los Beach Boys Fui con mi chica al concierto de los Beach Boys Voy con mi chica al concierto de los Sweet Boys ¡Suscríbete al canal! Y me dijo que el domingo era un mal día No tenía ni idea de lo que perdía Me tiraría aquí la semana espera Si no tuviera clase mañana, ¡qué pena! Fuera hasta nevando, pero aquí hace treinta grados El domingo en su salón Y el fama y el J-Fox Un par de vainilla, coche una manda sobre los dos Tendré que acostumbrarme a no verte más en clase Tu has sacado madrícula de honor Por culpa de los domingos no he estudiado lo debido Y ahora tengo clase todo el verano Pero tengo libre el domingo Podemos quedar y ver pasar la tarde tumbados en tu sopa Llevaré mi ordenador por si quieres saber Cómo termina el último capítulo de los Conmigo en tu salón Y entonces Michael J-Fox Un par de vainilla, coche una manda sobre los dos Y una manda sobre los dos Y una manda sobre los dos Parece que yo no soy suficientemente guay Pero no encontraré a otra igual Todo el mundo te decía Que yo a ti no te convenía Así que yo Te voy a estrangular Te voy a estrangular Te voy a estrangular Voy a ir a tu casa y te voy a estrangular Y es que te he visto Agarrada de la mano de otro tipo Que va a la facultad de periodismo Pero yo te quiero igual Y ya sabes Que aunque pases a mi lado Y ni me hables Y te rías con tus amigas Cuando todo me sale mal Ya me da igual Porque Te voy a estrangular Te voy a estrangular Te voy a estrangular Voy a ir a tu casa y te voy a estrangular Aunque sigo pensando Que eres todo un encanto Pero yo Te voy a estrangular Te voy a estrangular Te voy a estrangular Voy a ir a tu casa y te voy a estrangular Cuando te vi me aficioné al fin en el terror Y no puedo evitar sufrir delante del televisor Cuando dos tomis vienen hacia ti Tengo miedo a mirar La pantalla de mi tele Por diablo Que llega a pasar Porque en este thriller Siempre sale todo mal La chica guapa Nunca sobrevivirá No sería más fácil Enamorarse de una chica Que no pueda La chica de las pelis De COVID A veces que quito la peli Sin ver el final Yo no sé de qué manera Te podrás salvar Los no muertos Vienen a por ti Tú no puedes escapar Cierro los ojos Intento no mirar A ti nadie te va a ayudar Porque en este thriller Siempre sale todo mal La chica guapa Nunca sobrevivirá No sería más fácil No sería más fácil Enamorarse de una chica Que no fuera La chica de las pelis De zombie La chica de las pelis 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 Dentro del cajón Dentro del cajón Guardado con cantado En su cajón Un consolador O un revólver Del cuarenta y dos Rachel Esconde algo En su cajón El último Número De la Superbowl La policía Me ha empezado a interrogar Si es cierto que me quieres Dime la verdad Ahora sé lo que pasa Por fin caerá Mi chica La busca El FBI Porque Rachel Esconde algo En su cajón Un consolador O un revólver De cuarenta y dos Rachel Esconde algo En su cajón El último Número De la Superbowl Y ahora te vas Del país Ni siquiera Te has jodido Dime Dentro De Tu cajón Y ahora te vas Vas a Japón A crear tu Lo que ponga De este lado Y ahora sé Que no volverás Que junto a mí No volverás A dormir Pero yo te saldré a buscar Y nadie nos podrá parar Today your love Tomorrow the world Today your love Tomorrow the world Today your love Tomorrow the world ¿Qué te vas a hacer? No olvides que te ha gustado Eso es esto Sara ha salido Otro viernes para hacer lo mismo Cuatro copas de ron con cola y un vestido corto para impresionar Sara, espera, volverse esta noche a encontrar con el tipo del que hace un viernes Sara consigo volverse a enamorar Como todas las semanas, sábado por la mañana y ya Recuerda al tipo que hace siete días la besó Se enciende un cigarrillo mientras Sara busca a otro tipo Una ronda de Jäggermeister y un vistazo a la pista de baile Sara, seguro, esta noche no duerme en tu piso Porque esta noche lo más probable es que Sara se vuelva a enamorar Como todas las semanas, sábado por la mañana y ya No recuerda al tipo que hace siete días la besó Y espero encontrarla y que recuerde mi cara como la del tipo de que Sara hace un mes enamoró Del que hace un mes enamoró Del que hace un mes enamoró Del que hace un mes Sara se enamoró Ya no quiero oír jamás tu voz al susurrar Que me sigues queriendo cada día un poco más Tu tren ya se marchó No estabas en la estación Cuando llegues a casa Un mensaje en tu botón Que ya no te querré Y te puedes olvidar De las tardes sentados en la sala de estar De menos ni bebés El índice se riebe No me enamoraré De alguien como tú Porque esta relación ya me afecta a la salud Te deseo lo mejor Y que puedas encontrar Al mayor imbécil que te pueda soportar Y que ya no te querré Y te puedes olvidar Y te puedes olvidar De las tardes sentados en la sala de estar Y que ya no te комнаibas Y que ya no te gusta Y que ya no te positira De las tardes sentados en la sala de estar Y que ya no me Напare No me enamoraré De alguien como tú Porque esta relación ya me afecta a la salud Te deseo lo mejor, y que puedas encontrar, al mayor imbécil que te pueda soportar, que te pueda soportar. Otra noche en casa, acostado en la cama, iluminando la pantalla veo una peli rara. Me parece que es la última de las Bontrier, no me puedo creer que esté encerrado en casa, mientras tú te vas de marcha. Pasan las horas despacio, mientras uno a uno van cayendo todos los cigarros de mi cartón de tabaco. A pesar de que ayer juré no volverlo a hacer, menos mal que guardé un paquete de emergencia pa' ocasiones como esta. Porque no, ya no quiero tu amor, en mi habitación disfruto mucho más. Y aunque no te lleven menos, pienso en que estarás haciendo a las 3 de la mañana, puede que estés ya en la cama. Tus lados pegaos, a los labios desfregaos, incitándote a una copa esta noche seguro que recibe una noche loca. Porque no, ya no quiero tu amor, en mi habitación disfruto mucho más. ¡Malala de 14 de la mañana! ¡Mala de 14 de la mañana! ¡Mala de 14 de las 19 de la mañana! Y aunque ahora estés con otro, eso me da igual Lo único que me fastidia es que he elegido un mal día para dejar de fumar No, ya no quiero tu amor, en mi habitación disfruto mucho más Porque no, ya no quiero tu amor, en mi habitación disfruto mucho más Con un look y strike, disfruto mucho más fumando sin parar Fumando sin parar